Daniel López, que es el campeón del torneo 5 quillas de argentino de Marcos Juárez, le ganó 60 a 46 frente a Morán de Uruguay, una gran organización de argentinos de Marcos Juárez con Horacio Esterniolo al frente de la subcomisión de Cacín. Mucho público ayer, impresionante la cantidad de vehículos, hablando de la magnitud internacional que ha tenido este evento importante, donde estuvieron los mejores, a nivel nacional y a nivel internacional, ex campeones mundiales, algunos que están clasificados para el Mundial de Cacín, después de muchos años argentino, se vistió de fiesta, mes aniversario, Daniel López es el campeón del torneo 5 quillas, bueno, la emoción y el balance de Horacio Esterniolo, el titular de la subcomisión de Cacín. Sí, es un torneo que el club hace todos los años, en el aniversario, justamente en el aniversario del club, así como hacen todas las actividades, bueno, nosotros hacemos el torneo de antes llamado de Cacín, hoy 5 quillas, bueno, y en particular, bueno, este torneo fue uno más de eso, pero bueno, le dimos un poquito más de jerarquía, quisimos hacer algo diferente, en realidad entramos este año, entramos a la subcomisión un grupo de gente nueva, que habíamos estado hace 10 años atrás, y bueno, la idea era hacer algo diferente en la Argentina, algo que no se hacía desde 1982, cuando se hizo el campeonato mundial en el club. Y bueno, tuvimos la suerte de tener a Gustavo Torrejiani, casi prácticamente dentro de la subcomisión, que nos ha ayudado muchísimo, y gracias a él, que ha invitado a López, a Daniel López, que está en Ecuador de Italia, que es un campeón del mundo, hemos tenido la participación de un suizo, por la invitación de él, hemos tenido la participación de 10 uruguayos, que uno de ellos llegó a la final, o sea que esto se lo debemos un poco a todas estas conexiones, estos contactos, a Gustavo Torrejiani. Y bueno, junto con él, hace tres meses que estábamos trabajando para hacer este torneo, para comenzar este torneo, un torneo que, bueno, para la actualidad del país, para la actualidad del club, de la subcomisión, un torneo costoso, demasiado costoso para nosotros, pero bueno, trabajando, como te decía, hace tres meses, buscamos que este torneo tenga, tuviese la magnitud que tuvo, y la repercusión que tuvo. Tenemos que decir que el viernes, el viernes, sábado y domingo, tuvimos sala llena, el día domingo, lamentablemente, tuvimos que decirle a gente que se quedara afuera, gente de afuera, que se había llegado, se tuvo que volver, no pudieron entrar a la sala, porque no teníamos más capacidad, o sea que bueno, si bien fue una satisfacción por un lado, por ahí quedamos, entre comillas, mal con gente de afuera, que habían viajado, que no pudieron concurrir al evento. Me decías que este torneo, a diferencia de anteriores, se diferenciaba. ¿En qué circunstancias, digamos, qué semejanzas y diferencias podés encontrar? No, y la diferencia está que, bueno, obviamente nosotros antes hacíamos torneos, los torneos lo hacíamos, pero, bueno, eran todos jugadores dentro del país, ¿no es cierto? Este torneo, como te decía recién, tuvimos la participación del campeón del mundo, tuvimos la participación del subcampeón del mundo, tuvimos la participación de cuatro jugadores, hay dos uruguayos que están jugando en Italia, tenemos dos jugadores argentinos, que también están en Italia, están jugando en Italia, y a eso, bueno, obviamente la participación de un suizo, que también está jugando el campeonato italiano, y los clasificados argentinos para el mundial, que se va a hacer en octubre, en Milán, en Italia. O sea que, bueno, obviamente el torneo fue de otra dimensión, prácticamente nos estuvo faltando un jugador italiano que se llama Cuarta, que es el mejor jugador italiano que hay, bueno, nos estuvo faltando la participación de él, pero todo lo demás te digo, tuvo el último campeón y subcampeón del mundo, o sea que el torneo fue de otra magnitud, fue de otro nivel, y la gente, bueno, los comentarios fueron maravillosos, porque era un partido mejor que otro, y prácticamente una exhibición del subcampeón del mundo, que fue el que ganó el torneo Daniel López. Para toda la gente que no tiene conocimiento acerca de esto, como yo, ¿de cuántas categorías constaba este torneo? ¿O simplemente era solo una categoría? No, no, esta es una sola categoría, en realidad hoy el 5 quillas del país, que antes era llamado casino, hoy es 5 quillas, lo que se ha cambiado fue que se han cerrado unos bucos, antes había 6 bucos, la mesa hoy no tiene más bucos, exactamente igual, nada más que sin bucos. Hay 3 categorías, que son primera y segunda y tercera, y bueno, lo que se jugó ayer, obviamente, fue la primera categoría, que es la categoría, la máxima categoría que hay dentro de 5 quillas, y de ahí, bueno, obviamente, a raíz de eso, después hay provinciales, hay nacionales, y hay 4 campeonatos anuales, en el cual de ahí salen los representantes que van a jugar, salen 4 representantes que van a jugar el mundial, que ya están clasificados en Argentina, como te decía anteriormente, que fueron los que estuvieron participando, también en el campeonato del club. Primero, déjame agradecerte Horacio, por este contacto que nos has brindado, y segundo, orgulloso, tanto yo como toda la audiencia seguramente, de tener a estos jugadores, y a este torneo de tremenda magnitud en la ciudad, y por supuesto, en nuestro club. Sí, sí, por supuesto, mira, yo digo la gente por ahí, que está un poco, que tiene un poco de conocimiento con respecto a esto, que son la gente que juega en el Púbal, Carambola, o que ha jugado en su momento a Calcín, o ha ido a ver sin haberlo jugado, sinceramente, la repercusión que hemos tenido, como te decía antes, las felicitaciones, y la gente que nos viene a saludar, por la cantidad de jugadores, porque eran 64, y por la calidad, más de todo, de los jugadores, sinceramente, nos pone muy contentos, anoche hacíamos un balance, después del campeonato, después que se fue toda la gente, hacíamos un balance entre nosotros, el grupo de trabajo, y la verdad que estamos muy contentos, muy, muy, muy contentos, la organización fue muy buena, no tuvimos ningún problema, gracias a Dios, en ningún, en ningún aspecto, ni deportivo, ni organizativo, o sea que, las felicitaciones de la gente de Uruguay, es más, nos ha invitado para agosto, que hay un torneo grande, igual que este, en Uruguay, nos han invitado para que vayamos a compartir, con la gente de allá, si bien nosotros no lo vamos a jugar, pero nos van, por la organización, y por la atención que hemos tenido, le hemos dado hotelería a todos los jugadores, le hemos dado las cenas a todos los jugadores, el sábado a la noche, hemos tenido un grupo de música, tocando y divirtiéndolos un poco, así que, bueno, la verdad que estuvimos muy contentos, todos agradecidos totalmente, por la institución, por la instalación de la institución, por la prensa también, que se ha llegado, toda la prensa de Marco Juárez, hemos tenido la suerte que vengan prensa de afuera, televisión de Necochea, la televisión de Show Sport, a filmar, o sea que bueno, mira, fue un torneo, el torneo hoy, en el país, hasta ahora fue lo mejor que fue este año, mejor que el torneo que se hizo en Villa María, así que tenemos una alegría enorme, verdaderamente tenemos una alegría enorme del torneo que hemos hecho.